¡Suscríbete al canal! Y bueno, acá estamos viendo algunas de las imágenes de esta pasada que hicieron los coches a través del Paso Mandagarán. El Rally Ciudad Azul celebró su vigésima edición tras casi seis años. Ariel Rubiani fue el ganador de la última edición del 2016. Volvió el Rally Ciudad Azul y el Automóvil Club Azul se preparó para recibir en esta quinta fecha del Rally Mar y Sierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!